Nick Kyrgios solventó su estreno en Wimbledon con una victoria en 5 sets, 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 3, y 7-5, ante el británico Paul Hoops. En dicho partido, el polémico tenista australiano se las tuvo con parte del público del All England Club, y admitió que escupió a un aficionado que le insultó. Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo, explicó Kyrgios en rueda de prensa. El tenista australiano, que también discutió durante el partido con el juez de silla y con una jueza de línea, reconoció que tuvo problemas con el público, que le estuvo insultando, y que su respuesta fue escupirles. Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran, y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas, reflexionó Kyrgios. Kyrgios fue preguntado sobre si escupió a alguien del público, a una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado.